Estos eran otras personas, que son pliegue pocales falsos. Lo siento, sé que es serio. De todas formas lo necesitamos. ¡Qué maldad! ¡Qué ilusión! ¿En serio? Pero esto no. Bien, bien. Pues sí, tiene que hacer constricción-retracción. Vale, bueno. Es que no me enseñaste. Buenos días, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo están las voces? Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto me gusta. Vale, ¿nuestra respiración rebote? Ahí va. Está rebotando como nunca. Improgress. Improgress. Bien, fenomenal. Reboting. ¿Sí? Lo distinguís bien, ¿verdad, esto? Sí. Vale, si volvemos para atrás y vemos las posiciones... Ah, vale. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo entiende ahora? Sí. Bueno. ¿Sabela? Sí, lo que pasa es que en la foto yo no veo nada. Es verdadero. ¿Sí, Julio? Sí. Podemos ver muy poquito de los pliegues vocales falsos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, de esta imagen os acordáis, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Vale. ¿Entendido? Sí. ¿Qué? Oh! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos, con tu cara de satisfacción, me ha merecido algo? ¡Voy a llorar! ¡Otra activa! ¡Qué bueno! ¡Vale! un estudio